En otro vídeo más de Terminator, deciros que el capítulo 13 os encantó muchísimo, muchísimo, igual que el capítulo de la semana pasada de la mano roja de La Mafia, ¿vale? Ese fue otro capítulo, fue el 20, creo que recordar, de Jimmy, así que toca semana Terminator. Y bueno, espero que os guste este vídeo, vamos a ver si podemos salir de ese sitio donde nos quedamos, así que vamos a darle a continuar. Vamos a ver si podemos salir de ahí, porque si podemos salir de ahí, de lujo. Por cierto, en mi mismo momento mi suscriptor, en privado, evidentemente en privado, me dijo que por qué se me oía tan cerca el micro. Deciros que es micro nuevo, entonces hay que acostumbrarse un poquito a lo que es el micro, ¿no? Pero bueno, intentaré bajarle un poquillo de voz al micro para que no se oiga tan... Así que vamos a ver si podemos salir de aquí. Que yo espero que sí. Vamos a ver si podemos salir de aquí. De esta parte. Vamos a ver si podemos salir de aquí. Por lo menos sé que mis compañeros están haciendo algo. Eh, ¿dónde vas, chavales? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? » Vamos a ir por aquí Por aquí no se puede ir, vale, por aquí Claro que por lo menos puedo saltar Vamos por aquí, aquí de nada ¿Qué? ¡Fall back! ¡Fall back! ¡Eyes on that door! ¡Terminators! Oh, oh ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Eh chavalín? ¿Eh? ¿Ahora qué? Vamos a ir por aquí ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ya! Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, 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 por aquí ¡Corre por tu...! Vamos por aquí ¡Ah, f***! ¡More metal! ¡Up there! ¡On that balcony! Vamos por aquí ¿A dónde está ese pavo? ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Ahí hay más! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡¿Cómo que no tengo más armas?! ¡Perecho! ¡No! No, 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 me van a fundir, me van a fundir, niña, dame dinero, dame arma, dame algo, no, no me des nada, déjalo mejor, no me des nada, es mejor que no me des nada, me dudo el capítulo 14, tío, hemos empezado bien, hemos empezado muy bien, el capítulo 13 empezó bien, el capítulo 14 está bastante bien, vamos a ver. Vamos a cubrirnos un poco, porque imagino que estos pavos podrán matar a algunos, no solo yo. A la boca del objetivo. Dudo que eso les haga mucho daño, creo que la vamos a cagar aquí, más de una vez. Creo que la vamos a cagar aquí, pero hasta antes de hacer. Mientras pocas armas que me quedan y todo, creo que va a ser muy complicado pasar aquí, muy, muy complicado. Vamos a ver la siguiente vez que lo intentemos, vamos a ver cuántas veces lo vamos a intentar. Sabéis que los capítulos, el capítulo anterior, el capítulo 13 no duró mucho, pero es que no es porque yo no quiera que durara mucho, sino... Y pierde a ver algo. Otro this. Vale, le he cagado. Me han pegado una crujidad que ni para mí me que vorher, pero bueno... Vamos a ver, lo siguiente es que lo intentemos, a ver si podemos intentarlo. Vamos a ver si hay un truquillo para pasar esta parte sin que haya ningún problema. no digo yo, no lo se vamos a darle a ver ahora hay uno creo que vamos a intentar hacer lo mismo en este y por aquí no dos veces más creo que no se si si saldremos de aquí o no no lo se no 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 creo que esto no va a ser tan fácil como yo pensaba y digo creo eh, estoy muy seguro así que bueno, creo que lo vamos a intentar esta vez más no 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 va a ser que no, no tengo la cerveza de nada no 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 no